Todo comienza muy bien Si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo y yo Me callo mejor aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda ve inventa otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Entonces sigo esta fue la última vez que nos veremos No merezco ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Todo es tan perfecto hasta ese momento en que nos conocemos Y nos volvemos a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda ve inventa otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor